¿Qué es el tema de las analíticas? El hierro, te pueden mirar el hierro sérico, pero ya valores adicionales como tesosterona, estradiol, prolactina, T3 libre, T3 total, vitamina C, retinol, incluso hasta te diría vitamina D, todo eso ya tiene que estar justificado, ¿de acuerdo? Si no, no te lo van a medir. Cita con el traumatólogo, análisis de calprotectina en heces, una ecografía, todo eso justificado, eso no es ir al médico, hazme una ecografía, quiero que me hagas un perfil tirido completo y que me meta la T3 reversa, la prolactina, la TSH y anticuerpos contraceptores de la TSH. Te van a decir, ¿ves la puerta? Tira para allá. No te lo van a decir así, pero de forma educada te dirán, ¿para qué quieres saber eso? Eso no hace falta medirlo, no es necesario, es que eso normalmente no lo medimos, tú tranquilo que tú estás bien. Tienen largas, porque no te van a decir, mira, la respuesta sincera y franca debería ser, mira, esto cuesta pasta y por tu cara bonita no te lo vamos a hacer. Así que, lo siento mucho. De verdad, si por mí fuese yo te lo haría, pero ya al final soy un mandado, y es que es así. Entonces, la única solución es irte a un laboratorio privado. Con el laboratorio privado puedes utilizar el intermediario y un seguro médico privado, utilizar uno, puedes decirte, mafres, sanitas, que son de los mejores, a ver, no es que sean los mejores, es porque tienes más acuerdos de colaboración con más clínicas y laboratorios. Entonces, con el privado pides cita, que además todo va más rápido, pides cita con el endocrino, con el de cabecera, tú le pides los valores que tú quieres medir y el hombre te firma un volante. Si pides muchos, ten cuidado, porque te dirá, esto es mucho, esto no lo puedo pedir. O directamente te dirá, no, no, esto no se mide, esto normalmente no se mide, ¿para qué quieres saber esto? Te dará preguntas de ese tipo. Tú métemelo, métemelo, y algún médico así que sea más empático, la verdad es así, que te va a decir, mira, esto son muchas cosas y no me van a dejar metértelas todas. ¿Por qué, verdad? Porque cuesta dinero, básicamente, es que cuesta pasta, ya está, cuesta dinero. En muchas ocasiones, el médico muchas veces te firma el volante, con todo lo que le pidas, y luego, cuando te haga la muestra de sangre, a los 4 o 5 días, cuando te manden la analítica por correo electrónico, dirá, joder, si he pedido 25 valores y se me han incluido 12 solo. Eso porque, o bien, el técnico de laboratorio no la ha podido realizar, porque no cuenta con la maquinera necesaria, o porque esa medición cuesta mucho trabajo, y directamente te ponen, por protocolo de consenso no se realiza esta medición. Como la bilirrubina indirecta estaba bien, ya no te mido la total. Cosas de esas, es el típico, que te lo ponen además ahí, o directamente ni te lo ponen. Oye, la tete reversa, ni tete reversa, prolactina, testosterona libre, la prueba del glucagón, estas son caras. Incluso te diría hasta la vitamina D, no te la miden por eso, porque cuesta más mirarla y pasan del tema. Análisis de calprotestina, nece, de zonulina, ya ni te cuento. Entonces, estas cosas, muchas veces la mejor forma de hacerlo es directamente irte a un laboratorio privado. Tenéis, por ejemplo, automedico.es, Vivolabs. Estos laboratorios, tú directamente le haces el pedido que te lo hacen online, incluso algunos también te mandan un enfermero, una enfermera a casa, te recoge la muestra, se la lleva y luego te manda los resultados por internet. Sí, sí. O si no, como digo, puedes hacer tu pedido por internet, pides cita para donde ir a una clínica que pille cerca de tu casa y ya está. Lo que pasa es que ahí todo el sablazo te lo llevas tú. Una analítica, por ejemplo, un perfil tiroideo completo que incluya TSH, T3 libre, T4 libre, T3 total, T4 total, prolactina, anticuerpos TPE, anticuerpos triglobulina, T3 reversa, anticuerpos contraceptos de la TSH, está entre los 300 y 500 euros, ¿vale? Tú, ese sablazo, te lo comes tú del todo, si vas directamente a un laboratorio. A través del seguro médico privado, a lo mejor te cuesta 30 o 40 euros más en el recibo, depende, o si lo tienes con copao, o si tienes un seguro médico con muchas coberturas, a lo mejor te pasan 5 euros o no te pasan nada. Ya depende, pero es así, el tema de las analíticas, acordaros, cuesta mucho dinero y por nuestra cara bonita no se van a medir. Entonces, si quieres que te midan los valores y no tienes que estar de peleas y haciéndote 4 o 5 analíticas hasta que te los metan, si manejas billete o tu situación económica es buena, directamente al laboratorio. Si no, pues si tienes tu seguro médico, aprovechalo e intenta pedirle todos los que puedas y si te los incluyen bien y si no, pues nada, ¿qué le vas a hacer? Pues habrá que trabajar con lo que tengamos, ya está, no queda otra. Mucha suerte en lo que os puedo decir en este caso. En contar también tropezar con un médico bueno que te incluya el valor y te ponga luego, a veces te puede poner estudio de anemia, algo, cosas de esas. Hay médicos que luego se enrollan un poquito más para que luego el laboratorio te lo pueda incluir. Por favor, os ruego no aplicar protocolo de consenso. Hay médicos que te lo hacen porque son más empáticos y saben que lo necesitan, de verdad. Hay otros que directamente te dicen, esto no se puede medir, lo siento mucho y te ponen una pega y hasta luego. Pues te vas a otra clínica y punto, que hay 4.000.